Bueno, Antonio, 5 millones de kilos de alimentos tuvo que reconocer el gobierno nacional que tiene guardado por ahí en un galpón. Hubo un fallo, después Sebastián Casanelo, que indicó que esos alimentos debían ser entregados a comedores. Adorni, el vocero de la presidencia, dijo que van a apelar ese fallo, que es comida que tienen guardada por las dudas, por si hay alguna catástrofe. Un poquito raro este tema, me parece. ¿Usted sabe que dice 5 millones de kilos de alimentos? ¿Qué son? ¿De kilos, toneladas? ¿Qué son? ¿Kilos? ¿5 millones de kilos? No me hago la idea. Usted me dice, decime 5 millones de kilómetros, no entiendo. Más o menos hasta 5.000 kilómetros entiendo, pero ¿5 millones? ¿5 millones? Es más fácil mirando las fotos, Antonio. Hay fotos en internet que las pueden ver y que indican que es un galpón más o menos como un galpón de corralón, para que se entienda de qué estamos hablando, lleno de alimentos que no son entregados a quienes hoy la están pasando mal. Sí, me parecen los galpones que tiene la Fuerza Aérea en Córdoba, inmenso, donde se fabricaban los aviones. Sí. La verdad que a mí me cuesta mucho, porque si fuera plata de esta gestión, que no es porque esto se compró en la gestión anterior, o no se percibiera. Primero, el que esté libre de pecado, que tiene la primera pieza. Y esto hablo en política, en justicia, en gremio, en periodista, en todo. Y puede haber aparecido comedores de algún trucho que en el revoleo se quedaba con algo y se lo llevaba al almacenero de la esquina para vendérselo a un precio diferente. Sí, puede ser. Ahora, cuando vos vais, corroborás que esto está funcionando, la puta madre que te parió, hijo de remilputa, entregá los alimentos. ¿Por qué hay un pibe que esta noche no duerme, se caga de hambre? Entonces sos un hijo de puta. Usted lo dijo. Usted lo dijo, Antonio. Adormi, repensalo, no te estoy diciendo, hijo de puta, vos adormi. Estoy diciendo, estoy diciendo, que esta noche un pibe que hace frío, que te cagás de frío, aparte de que no se cague de hambre.